Chimpoya es un mulatito que le gusta trabajar Se levanta muy temprano, se levanta a trabajar Con su carro de sonido hace ruido por doquier Informa a toda la gente las noticias que se dan Informa a toda la gente las noticias que se dan Informa a toda la gente las noticias que se dan Chicoya es un negrito, es un tipo a todo dar Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia en Villa del Mar Con su carro de sonido hace ruido por doquier Informa a toda la gente las noticias que se dan Informa a toda la gente las noticias que se dan Informa a toda la gente las noticias que se dan Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia sin descansar Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia en Villa del Mar Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia sin descansar Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia en Villa del Mar Chicoya baila la cumbia, baila la cumbia en Villa del Mar ¡Esta es la lluvia de Chincoya!